El Salvador Enamorado de la salsa, de la cumbia, del merengue Enamorado de la rumba, de la pachanga, de la facciata Enamorado de Latino-America De Latino-America Enamorado de la moda, de la roba, de l'idioma Enamorado del estilo, de la vida, de la alegria Enamorado de la música, de la cultura Y todo lo demás de Latino-America Enamorado de la salsa, de la cumbia, del merengue Enamorado de la rumba, de la pachanga, de la facciata Enamorado de Latino-America Enamorado de Latino-America Enamorado de Latino-America Enamorado de la salsa, de la cumbia, del merengue Enamorado de Latino-America 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 Enamorado de Latino-America